A ver doble pescado ¿Cuál primero? Aquí esta La mía se soltó Muy bien güero Era buenísima esta Como de medio kilo es No te voy a enganchar A ver El video no se ve tan grande pero si esta Chulada Ahí esta Y 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